pues sí entonces la hora del empacho terminó acabó no acabó y estamos esperando eso para ir ahí arriba y y siguen peleando no está conforme todavía no está durmiendo para el maravilloso y lo único que puede julio peleando pasa aquel día me llega en la versión de mí me dice camarón mire camarón me dice dígale julio que se bañen me dijo mire medio todo el día hemos andado trabajando y el choco ni se quiera bañar se fue en medio un tufo que anda no es que era cierto yo estoy diciendo que era cierto yo yo que voy a dar una vaca la llave de la tirada bañate y para ayer porque yo que votaba como mario me dijo voy a hacer como no me voy a hacer un sacrificio de amor les voy a dejar que sean felices por esta noche y compartir no son rayones te ha estado así haciendo si esto me dice imagínense pero no más le tocamos el tema la novia mano y se le sale todo lo que pasa es que mi voz es candorosa y no puedo hacer nada no lo que pasa es que ahorita ya como que estás media descuadrada por lo de enano pues sí laura entonces te desempachaste o no te desempachaste como me dijo la abia a mí la niña está empachada la muchacha y entonces si la abia me dijo este se desempachaste porque está empachada ¿entiendas? ¿entiendas? sí ¿estás así o novia? te empachaste ajá ajá yo ya entendí sí que está 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 empachado entonces este se desempachó ahora tiene que ir a otra dice verdad el lunes el lunes y se toman las patinas que le dijo ahí la ando pero es que no me la podía tomar ¿cómo le va a funcionar? no es que no ella misma me dijo que no me la tenía que tomar así si me tomo un medicamento después de eso porque me puede caer mal entonces me dijo espérese unas horas y como iba ayer me tomó que fresa hablaba hey ustedes que no han venido va viniendo ahorita le hemos notado a la Laura que está hablando tan fresa últimamente no sé si usted le está anotando eso la junta con la Ale no no porque la Ale no si 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 ah pues si ah pues si la junta con la Alejandra miren tiene un montón de curitas en esto de aquí la vez no los zapatos y de que la moto muy duro le hace que sea la moto más grande estaba este rayo que ando a mi que ando a mi no pues si le ha notado el hablado fresa la dice nano que en tiktok aprende eso y como voy a aprender yo no sé si con la con la melisa porque la melisa creo que también medio habla si va ajá la melisa la como colombiana es que diferente te ves con el pelo peinado y con la cola así un poquito diferente porque nada con esto un muño de siempre me y esto ya porque lo andamos a todavía por una ciudad el bebé bonito ajá el bebé el bebé el bebé el bebé el bebé el bebé esta va por pausa dale 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 si nunca más termine de ir siempre dale dale ajá tiene que empezar de lo básico ajá ve toque me ti que chivón no me toquen pura grasa pero es que pero mira la ñana ella lloraba 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 ahora como es tu cumpleaños y te ves como una santita verdad pero todos estos días como te has estado portando verdad laurita ah hola jera aquí estaba no había que aquí estaba mire usted fíjese que a mí no me gusta poner quejaba pero esta niña viera como deporta aquí con todos viera que ahorita de la vez como una santita como una niña buena porque porque la tienen quietecita y david pero viera usted como esta muchacha es tremenda maestriada también ve que a la avis sombra le dice mire a la alejandra loca le dice imagina me dice desquiciada no chida le dice chira le dice es que como no decir así no pasa con chira como loca está la moto ayer se cayó pero que está todavía la moto ella ni arranca ni camina entonces laura entonces laura aprovechando que está tranquilita ahorita ya quedó despachada o sigue empachada otra vez segunda vez segunda vez segunda vez vamos a dormir otra vez otra vez otra vez mire cuando la labra no quiere dormir se suele para empacho y queda dormida esta la 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 esta mujer si está adelgazado mire hasta la cara la mira más delgada la papá siempre tiene pero la 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 se mata haciendo ejercicio que se mata ¿sabes quién sí hizo ejercicio, ejercicio, ejercicio y por eso de mí los resultados, Sugar estamos hablando de matarse como decís Bob dar una sudada buena ¿sabes quién sí me convenció de que sí se esforzó por llegar al a lo que quería y bajar 20 libras para sus 15 años la Nayeli cuando cumplió 15 años nosotros queríamos un ser no, ni una semana un día, sí, un día el primer día que le hiciste la promesa a Nayeli voy a hacer lo que me digas Nayeli y después el siguiente día brava, brava sí comía, sí comía que mucho le estaba dando nada, no que más, va, poquito ajá y hasta me decía que mucho o sea, no me enojaba porque no me da comida no me da comida no me da comida como ya pedía ya beba y todavía mire a ver mire a ver porque yo no estoy comiendo estos días con ti más le voy a comer como ya pedía por eso mire cuando no la pesaba todos los días porque sí sudaba y cuando la socava y cuando ya el siguiente día le iba a pesar pasó como 5 días que no pasaba lo mismo imagínese que cuando nosotros estábamos en el aire en el aire te agarraba cuando iba a dormir a la casa de nosotros nosotros decíamos que no comía le damos poquita comida pero también había alguien que le decía vas a quitar la maruchan Laura, dale ¿Quién come maruchan aquí? ya la disminuí la mitad me como la mitad para mí la mitad me decía ¿Quién le decía? ala 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 pues la era porque ella sí ayudaba pero es lo que pasa que no me gusta verla que ejecutara sin comer es que o sin comer no porque le daban verduras de fruta o algo mi mamí en el tiempo en los 15 ella sí me rogaba que comiera y comiera pero como no sabía en lo que estaba en otras palabras usted no quiso ya y yo le dije y yo todavía porque nosotros cuando estábamos ahí haciendo ejercicio le decíamos bueno nos poníamos a hablar porque nos contaron de que no le había quedado un vestido no sé pero no sabemos el de los 15 o cual el de los 15 me la reina es que vaya como primero fue el de tomar una medida estaba así como está ahorita luego no así como está ahorita que 150 y algo va 149.9 va chivo si 148 49 creo que yo y ahorita estaba como 148 49 es que si necesitaba hija necesitaba entonces entonces fue le tomaron las medidas y cabal luego se puso como ella dice como una semana se puso las pilas para hacer ejercicio bajó como 6 libras entonces ajá fue porque el vestido ya no le quedaba y después ya la vez final que ya le tocaba que le dieran vestido va otra vez y como ya había dejado de hacer ejercicio había empezado a comer normal va y otra vez no le queda el vestido otra vez arreglar el vestido porque yo pongo un pedazo de tela más porque viera que bien raro las medidas de esta pero le digo yo porque nosotros con Chubar nos pusimos a hablar ahí va porque él me dice Chubar no hombre me dice yo pensé que la Laura así le iba a ser rana porque él me dice así pero me dice pero si no le inspiró eso de los 15 no hay nada más que la va a inspirar porque fíjate que chubar los 15 tuyos le inspiraron fíjate y me dijo y sabe y sabe me dijo este porque también no le echó ganas porque a ella nadie la jodía tanto como te jodían a vos me dijo porque ella incluso nunca nunca le han dicho que iban a ocupar no sé cuántas llagas para el vestido de yendo la la ahorita dijo la norma jajaja jajaja supuestamente supuestamente le vamos a hacer 15 de la lagra después de red las cosas que me dice yo nada más chile a no otra es que te hayan movido porque yo gracias a Dios me quedo desgada y otras que rebajaron y están engordados por la esta vez no por la vez a la res es una también la res es una la res ya la avi que bajó también para los 15 de ella cuando estabas así te mirabas super bien la aviva me dijo que ya que ya que la adopte para los ejercicios va a empezar otra vez la avi la ave va a empezar espereme que tal vez hoy nos cuenta el pacho a la ahora ¡Gracias!